¡Vamos! ¡Eso es! ¡Cambio! ¡Vamos, Carlos! ¡Dale! ¡Tíreme los balones, por favor, señor! ¡Aquí no más! ¡Cuidado con la cámara! ¡Aquí no más! ¡Un momento! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Dale! ¡Comienza acá! ¡Levántese más! ¡Levántese más! ¡Vamos! ¡Levante más el tronco! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! Solamente tiene que sacarme la pelota con la mano ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!